¡Suscríbete al canal! Yo tenía miedo Bienvenidos a un nuevo programa de la escena Segunda temporada por Azequiel A la televisión pública de todos los mendocinos A continuación presentamos algunos avances del programa de hoy El músico argentino radicado en Nueva York Tol Juan estuvo en la provincia de Mendoza Fuimos a su show y nos habló un poco De cómo ve el panorama No solamente en el país Sino también en el mundo y en Mendoza En este programa de la escena te mostramos El nuevo material discográfico de Alter Tango Mi amigo Invencible es una de las bandas pioneras Del manso indie que nos representa En todo el país Hablamos con ellos sobre cómo se formó la banda Cuál es el presente y cómo ven el futuro El trabajo de equipo es muy importante A la hora de crear y generar una escena En ese sentido vamos a hablar Con los chicos de Guanaco Y también de Mangodiscos para que nos comenten Cómo se trabaja en los colectivos de artistas No toca el mancho No toca el mancho Mangodiscos es un serie independiente Con base en Mendoza Que busca en realidad una unión entre bandas Para poder crecer todas a la vez Y apoyarse en varias cosas Por ejemplo Organizamos shows Organizamos festivales Organizamos que a futuro Queremos hacer intercambios con otros celos Que sentiste cuando sonriendo te desgarrabas Que solo así esto te alcanza No es lo que... Es igual que no se sirve Que solo es una persona Como tus hijos Es igual que ensayar Porque ensayarle contigo Porque el mundo te asignó Que solo asisten Quehaft la onda Como tus hijos Pero eso es como sus hijos Y queécu knup Y que a gusto Con alguien Apunta a que las bandas puedan sustentarse y recibir un apoyo y un lugar de encuentro en común entre las bandas para, por ejemplo, si X banda necesita backline donde sea o necesita ayuda o una banda para hacer algún festival, nos damos una mano entre nosotros para crecer. Al ser tan abierto, lo que es un sello escoráfico es porque en realidad no es una banda para que en realidad es un sello independiente, es un punto de encuentro de autogestión para las bandas. Hoy en día los sello no editan, no editan discos físicos porque es una cuestión muy cara. Estamos buscando editar solamente online, digamos, subirlo a plataformas como Spotify, DCI, iTunes. Y más allá de ese apodo, poder distribuir los discos con otros sello, en otros países, por ejemplo, como Chile, está bueno que ellos en su feria de discos tengan discos nuestros. Fuimos dos veces a Chile con el sello a representar a Mendoza y a las bandas en el festival Pulsar. Y tenemos planeado para el 2017, bueno, el lanzamiento del disco de Lo Siempre Se Piensa. También preparando la ida de Pasado Verde a Chile nuevamente. Tenemos también el festival de la cosecha nuevamente, de la cosecha canábica. ¡Gracias! 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 El internet nos abre las puertas para que las bandas se escuchen en todos lados y cuando las bandas en sí, por ejemplo si hay un lanzamiento importante, las tres bandas por ejemplo que en este momento salen el sello, promocionan ese lanzamiento se hace una bola más importante, se hace un poco más de ruido y le llega más gente La escena, siempre igual fue un poco difícil lograr escena porque está complicado obviamente por los lugares que no hay para tocar, las inventamos Estas son balas de metodas? Si, las banderías ¿Esas cabezonas son del Medón? No, son de Santa Fe, pero vienen de Buenos Aires. El de Los Ángeles. Los caramelos, que son de Mendoza, pero vienen de Buenos Aires. Es el caramelo de Lucicera. En un momento necesitaba salir de donde estaba, trabado, medio como parado, y decidí a visitar a mi hermana, que vive en... Ella vive en... Estaba viviendo en Brooklyn en ese momento, y fui a visitarla y decidí quedarme ahí. ¿Qué fue lo que te llevó a quedarte allá también? A vos y a tu música, porque vas a acompañar. Sí, y la verdad que la libertad y la cultura musical que hay allá, eso seguro que me incentivó a quedarme ahí, porque es distinto. Entonces no está mal visto tocar música, como acá, quizás. Acá, viste, que si no sos profesional, entre comillas, sos un pago. Le hago un disco el año pasado y ahora ya está a punto de salir, en abril, con 15 canciones, estaba medio que me copa, estaba grabado todo en mi cuarto. Estuve por Europa dos veces, como una gira de un mes y otra gira de dos meses. Y después gire Estados Unidos también como tres veces. Pero sí, el año pasado toqué creo 150 shows o más o menos así, una locura. Escriba, yo escribo acerca de mí, entonces como que a la hora de expresar eso en vivo, creo que me genera otro sentimiento. Que me gusta como balancearlo, me gusta poder tocar los canciones de otro para sentir la comodidad de que estoy sirviendo para la música de esa persona. Y después lo mío es como extra esa parte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Lunes a viernes, Asequia. Una alternativa diferente. Jugar, aprender y divertirnos. Un programa protagonizado por niños como vos. Yo hice una muñeca y la envolví con diario. Y tenía esto y se lo puse como perla. Un taller artístico en donde se trabaja con las ideas y la imaginación. ¡Bienvenidos a la juguetería! Lunes a viernes a las 9 y a las 18. Y también podés verlo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Estás viendo... La escena. Lunes a viernes, Acequia. Conocé los amores, sueños y ambiciones de Catalina y su grupo de amigos mientras evitan la invasión del planeta. ¡Chicas! ¿Qué es? ¡Miren eso! Hay veces que la vida te da señales. Y si uno se anima a seguirlas, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual que antes. Como una de Cris Morena, pero filmada por Spielberg. Señales del fin del mundo. Lunes a viernes a las 19. Y también podés verlo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. El �en de la noche se desesperada por si uno seена a la tolda. El mizón en ver. 16. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí hemos llegado y nos encontramos la semana que viene para seguir conociendo la escena mendocina.